Hola chicos y chicas, seguimos con la aventura de los libros, qué mono, mirad, se llama Dark Souls, la fantasía oscura más exigente, lo veis, y aquí, por detrás, y ahora, color verde más mono, y ahora vamos a proceder al unboxing, bueno, voy a abrirlo, ah, quiero agradeceros por lo de ayer, los mensajes, me encantan, gracias chicos y chicas, gracias, eh, bueno, a ver, vamos a buscar índice, parte 1, semillas de souls, semillas de souls, bueno, mi inglés, eh, perdonad un poquito, fro, souls, war, y la trilogía king, king, field, arm, arm, red, war, y la llegada de Miyazaki, y demos souls, bueno, tengo que decir que, este libro trata, que tú eres un humano, no muerto, elegido para descubrir el destino de los no muertos, de eso trata este libro, ahora, parte 2, Dark Souls, el juego de la década, diseñando un mundo legendario, y las llamas se propagan, bueno, juegos de este juego, hay 5 en total, para todas las plataformas, para todas las plataformas, parte 3, responsabilidad compartida, Dark Souls 2, Blood Porn, existe un amigo de dicho juego, solo 1, parte 4, un ciclo de acaba, otro, empieza, Dark Souls 3, la vida después de Dark Souls, ¿vale? y a ver, evolución del protagonista, ahora os lo enseño, porque está esto muy chulo, eh, la evolución del protagonista, guau, qué guapos, mirad, ¿veis? Y ahora, mejores puntuaciones en Metal Citric, bueno, la mayor puntuación es de Elden Ring, con un 96%, luego le sigue, Blood Born, con un 92%, bien, y después está, en empate, Demons, Dark Souls, con un 92%, luego ya está, Dark Souls, con un 91%, bueno, pero el más alto es Elden Ring, con 96%, bueno, pues esto es, lo que, ah, qué chulo, qué chulo, qué chulo, mirad, un momentín, eh, qué guapo, ¿ves? La carátula, la fantasía oscura más exigente, mirad qué colores, Dark Souls, del lado también, ¿veis? Y detrás, ese casco de soldado, ¿veis? qué guapo, qué guapo, y ya tenemos lo que es el libro que tocaba abrir, y ya, el próximo, os lo enseñaré otro día, tenemos todos los libros que tenemos hasta el día, ya iré día a día, enseñándoos uno, para que tengáis, ¿veis qué chulo, eh? color, ese es un color así, un color rosa fuerte, es un color rosa fuerte, si lo veis, es un color rosa fuerte, y qué dibujo, eh, más mono, qué dibujo más mono, qué chulo, lo veis, lo veis, bueno, la fantasía oscura más exigente, pues bueno, este es el libro que tocaba ahora, ya, os sacaré el próximo, y hablaremos un ratito más, y ahora, chicos y chicas, os agradezco lo de ayer, era mi primera vez, claro, pero estoy muy contenta con vuestros mensajes, me han gustado muchísimo, gracias, chicos y chicas, hasta un próximo día, espero que os guste el vídeo, espero que me hacéis un gran likecito, y pronto subiré un nuevo vídeo, al canal, al canal, de suki, vuestra suki, un beso para todos, y hasta mañana, chaito, adiós chicos y chicas, besito para todos.